Mala, 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 mala. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Infieles. Soy su amiga Lisbeth Rodríguez y bueno, en este momento nos encontramos llegando a un lugar maravilloso en la Ciudad de México, donde las infidelidades abundan. Ya saben qué hacer, suscríbanse a este canal y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún estreno. Y bueno amiguitos, sin más preámbulo, vamos a conocer a esos infieles. ¿Quién va ganando, amigo? Ya los vi. ¿De quién son las ases? Mías. ¿Qué están jugando? Me la bajé de la manga. Me está enseñando porque no sé. Ah, pero ¿qué están jugando? ¿Las están enseñando a jugar qué? ¿Con quién? Ah, ¿y con quién? Con ella. Ah, qué bien. Sí, claro. O sea, te está enseñando y nunca en tu vida te había dado por aprender a jugar baraja. Sí sé jugar, pero de la otra, de esta, de tu primera vez, de la normal. O los bastos y esos. La española. Gracias. Ey, ¿y qué onda de casualidad? ¿Ustedes son pareja? Sí. Ay, qué padre, qué bendición. ¿Y cuánto llevan juntos? Diez años. Qué guapa eres amiga. Gracias, tú también estás muy guapa. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Tania. Tania. ¿Y tú, amiguito? Eduardo, para decirle 10. Eduardo. Eduardo y Tania, 10 años. ¿Tú cómo te llamas? Eduardo. Eduardo. ¿Y por qué le pregunté otra vez cómo se llama Eduardo? Ok, ok. Lalo. Me gusta más Lalo. ¿Qué te parece? Diez años. ¿Cuál es la clave, amigos, para durar 10 años? Pues la confianza, ¿no? La sinceridad. Así de plano, de que, ey, me coqueteó la secretaria, de que, ey, vino una chica bien guapa a pasar, ¿así? ¿O no de esa sinceridad? Pues no tiene nada de malo ver, ¿o sí? No. Es que, ya lo decía yo la otra, hace ratito, hay de miradas a miradas, ¿sí o no, amiga? Sí, sí. ¿Tú qué opinas? A ver, amiga, dime la verdad, ¿tú crees que él sea coqueto o que no? A ver, en esos 10 años tú ya lo conoces. Sí, claro. No, yo confío mucho en él. Pero, ok, confías. Así es. ¿Pero es coqueto o no es coqueto? No. Bueno, yo que me haya dado cuenta, no. O sea, Tania enamorada. Sí, ¿verdad? ¿Se nota? ¿Y tú, Eduardo? ¿Alguna vez Tania ha andado de coqueta? Yo que sepa, no. Pero nunca así, ni viendo la gente, ni nada. Pues como todo parejita, ¿no? Tiene su, uno, su cosquillita de que a alguien le anda rondando, ¿no? Como de, ay, será mejor partido. ¿Has tenido propuestas de mejores partidos? ¿Cómo crees? Mejor partido, mejor partida, pues. Hablo por los dos. Porque es que sí, luego uno se enamora, tiene una relación de años, o se casa, o viven juntos. Pero claro que uno de repente se puede preguntar, decir, ¿has sido la decisión correcta? ¿O será que debería de seguir buscando para encontrar algo mejor? ¿Para qué me escogió? O sea, tú crees que cuando uno escoge a alguien es para toda la vida. Sí, pero no es que ya la escogí y yo sea propietario de ella, ¿no? O sea, si decides a alguien es, ahí te quedas, ¿no? En teoría. Es mutuo, ¿no? Pero yo creo que sí hay cosas que de repente pasan que uno no debería de aguantar. Exacto. Por ejemplo, las infidelidades. ¿O tú crees que ella porque te escogió debería de perdonar infidelidades también? No. No. Tampoco se trata de eso, ¿verdad? Porque antes de todo está el amor propio, ¿sí o no? Exacto. Sí, sí, claro. Bueno, entonces en este tenor, si alguno de los dos fuera infiel, ¿les gustaría saberlo o no? No, a mí no me gusta. No. Yo estoy muy tranquila y yo confío en él y yo creo que para llevar tanto tiempo juntos es el respeto, ¿no? Claro, totalmente, el respeto. Pero ¿y qué tal que él no te está respetando? ¿Qué tal que se va y se mete con otra y sin condón y luego o en tu cama? No, 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 lo ahorco. ¿O con tu hermana? No, 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 no. ¿O con la vecina? No, esperemos que no. ¿Tienen hijos? No, bueno, un perrijo. O sea, si Eduardo estuviera haciendo infiel en este momento, tú dices no quiero saber. Lo ahorco, sí. Pero entonces tú dices no quiero saber. Pues sí, no me gustaría. Tú dices yo prefiero estar en mi ilusión, así de yo feliz, así de que nada pasa. Exacto, sí, 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 claro. ¿A poco? ¿A que te ponga el cuerno con cinco? No, bueno, tampoco, no. Pero es que tú estás diciendo que prefieres que él sea infiel y no saberlo. Sí, pero bueno, no me ha dado motivos hasta el momento como para que dude de él. ¿Y tú? Yo digo que tampoco, no, yo me hubiera reclamado. ¿Qué pasaría si descubrimos que la Tania tiene unos hijos por allá rumbados? ¿Cómo que es? Que antes de conocerte tenía una vida y los abandonó y que a los pobres hijos no tenían ni qué comer y la otra pide novia. No, pues sí, me decepcionaría de ellas. Le gustaría saberlo, ¿no? No creo. No, que se mueran de hambre los hijos que abandonó. No, no creo que sea así. Pero eso sí. Es que no es lo que uno cree. Exacto, sí. Es que no es que yo confío, no es que él no sería capaz. Bueno. ¿10 años sin no darme cuenta? Bueno. Bueno, sí, ahí sí, sí estaría muy cañón enterarme a estas alturas después de 10 años que él estuviera. Pero según tú quisieras no saberlo. Muy en el fondo todas las mujeres yo creo que sí queremos saber. Pero queremos vivir en nuestra ilusión como hemos estudiado. ¿Por qué crees que sea eso? Y es que yo conozco a una que otra que perdona y perdona cuernos y ahí sigue y dice, ay, es que yo lo amo. Llega el momento de que te enamoras mucho que no quieres saber la realidad. Porque es que no voy a enamorar a pendejas, ¿sí o no? Tantito nada más. No, a pendeja y engorda. ¿Verdad que sí? Tienes toda la razón. ¿Qué es eso? No. Ah, bueno. Hay casos, hay casos. No, pero sí, yo creo que cuando más fue enamorado es cuando más se subió en meso. Porque te la pasas de que viendo el Netflix. Pues imagínate los detallitos, el chocolatito. ¿Enamorado no ves la tele? ¿Cómo crees? Yo también estoy pensando eso. Los comerciales. Bueno, el pretexto, pues. Sí. Vamos a ver la tele, pero no vemos nada. Ay, qué coquetos son. ¿Cuántos, cada cuántos lo hacen en la semana? Este, si te, ¿quieres que te diga? Sí, pues a ver a qué puedo aspirar. Bien, dicen que si tú no cenas, no puedes dormir bien. Así de plano. Somos perversos. Oiga, pues miren, yo estoy haciendo una dinámica con las parejas hermosas como ustedes. ¿Para qué? Para que nos ayuden a recuperar la fe. Porque es que de verdad, hoy en día las relaciones ya no perdonan, ya no luchan, ya no se respetan, ya no son... Esa es la palabra que estaba buscando, pero no es de mi generación que ni la encontré en mi vocabulario. Compromiso. Todo, todo mundo le tiene miedo al compromiso. Y ya así de, ay no, no se cortan las hojas de los pies, lo dejo. Ay no, apachurró la pasta, lo dejo. Y ya, o sea, ya no hay ahí uno... Y bueno, justo por eso hacemos esta dinámica, para que veamos que el amor existe. Para que aprendamos o reaprendamos más bien cómo relacionarnos, cómo respetar y cómo atender a nuestra pareja. Porque hoy en día ya nadie sabe. Ahorita ya todo, ay le pedí que fuera mi novia por mensaje. Lo corté por mensaje. Ay, es que lo etiqueté y no me compartió. Ahorita ya todo es eso. Muy bien, me encanta. Entonces amigos, yo les ofrezco 500 pesos a cada uno, a cambio de que me dejen indagar en sus celulares desbloqueados por unos minutitos. Sí. Y ya se van con mil pesitos acá, hasta la botiquita, el hotel. Va. Esos que tienen espejo en el techo. No, va. Va, muy bien. ¿Con quién comenzamos? Conmigo. Muy bien, desbloqueado. Súper. Ay, bien tierna mi amiga, hasta los ositos y la estrellita. Qué bien. Ok, vamos a ver. Paola, ¿quién es Paola? Mi hermana. Tiene puras mujeres. Robert, ¿quién es? Un amigo. Es que yo. Asuntos de familia, ¿de qué es esto? Vas a mandar tu asunto de familia al programa. No, sigo el canal. Me gusta ese tipo de programa. O sea, te gusta el chisme a mí. Obvio, sí. ¿Verdad? Y los hombres también. Creo que sigues a muchas mujeres. Me gusta porque luego como mujeres es difícil, ¿no? Aceptar o la belleza o el talento de la otra. Claro. Era lo que hablaba el otro día con un amigo y yo decía, yo creo que el patriarcado no se va a acabar hasta que las mujeres dejemos de atacarnos unos a otros. Así es. Sí, no. Aparte, bueno, yo soy de esas personas de que si sigo a muchas mujeres y porque a lo mejor tienen alguna carrera o hacen algo que a mí me guste, ¿cómo dices tú? En lugar de atacarnos, debemos de apoyarnos. Pero bien, amigas, bien, amigas, nomás ponles un hombre enfrente y vas a ver cómo se empiezan a atacar. Y yo. No, sí, sí o no. Tú que eres hombre, lo sabes. Y empiezan a denigrar la una a la otra. Sí, es cierto. Y entre la vitalidad. Ay, es que yo siento que las amigas ni existen. Y yo sí, sí, he escuchado eso. Salen mucho, ¿verdad? Conciertos y así. Sí, claro. Es que te digo, o sea, hay que aprovechar los momentos que estamos juntos. Pues todo viene en sus fotos. ¿Y esa quién es, amiga? Ay, es una amiga. Es stripper. ¿Qué? Este stripper, mi amiga. Tengo muchas amistades. ¿Y tú la conoces, la stripper? Pues... Es la que te dije la otra vez. ¿Te acuerdas de que te invité a un evento? Que mi amiga me invitó. ¿Ya ves qué? Y si les falta a los chicos y todas. Sí, ¿te acuerdas? Y no te da como miedo, no sé, vergüenza. O te da así como algo que tu esposo esté viendo tu amiga así. No, no porque ella también tiene a su pareja. Ay, ¿a poco se la haga? ¿Y eso dónde es, amiga? ¿O qué? Ay, si cuando gustes, yo te llevo a ese en el centro. Sí, vamos, vamos. Claro, tú dime qué día y nos ponemos de acuerdo. Pues yo veo aquí justo como puras chicas, puro trabajo, familia, fotos de ustedes. Realmente no hay nada que llame mi atención en decir quién es este, ¿no? Así es. A solo que te gusten las mujeres, ahí sí, porque como veo tanta chica. No, son mis amigas. Fíjate que yo soy muy amiguera. Tengo amigas, amigos también, amigos gays, amigas de todo tipo. También amigos heterosexuales. Me cuesta que le guste a los hombres. ¿Por qué te cuesta? Porque yo lo veo. ¿Pero le gusta el hombre o le gustan los hombres? No, el hombre. El hombre que tiene casa. Especifique. Pues sí, porque a él dice, le gustan mucho a los hombres. Y yo, ay. No, 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 no nos metemos en problemas. Ok, pues en fotografías aparentemente todo está muy tranquilo, está muy bien. Chonitas, ¿quién está en este grupo? Son mis hermanas. ¿Y por qué Chonitas? Porque luego el chisme. ¿Por qué no? ¿Se les gusta el lavadero? Y yo el chisme. Bueno, sí, un poquito. Ah, ya entendí. ¿Me piden un agua, por favor? Oye, bueno, sí, un poquito. ¿Ah, por qué no tienes amiga Chonitas? Pues yo creo que yo soy la ch... ¡Ah! No, ¿por qué no hablo en este grupo? Claro que te agrego. Me tienes que meter a todos los grupos, amistad. Sí, claro, claro. Eduardo, amor. Pues adivina quién es. Si sabes que tus deseos son órdenes. Te amo. En cuanto llegue a casa, te ayudo con eso, amor. Mi amor, te recuerdo que mañana va a cenar Ada en la casa. ¿Quién es Ada? Yo sí le digo a mi mamá. Es mi prima. Porque le digo como, o sea, es un juego, ¿verdad? De madre Ada y se quedó, pues mi mamá se quedó en Ada. No es la madre Ada, ¿eh? No, no, no. Pero yo así, por eso le empecé el Aro. Por eso ahorita me llamó mucho la atención y yo, ay. No, es mi prima, es mi hermana. ¿Qué te puedo decir? El Richie, ¿quién es? Ay, él es un cliente. ¿Y por qué te dice preciosa? Ay, él me habla así. ¿Tú sabías que a Richie le decía preciosa? Es un cliente. ¿De dónde? Antes de que empiecen las murmuraciones, es un cliente. Mira, yo trabajo en, no sé si pueda decir, marca. ¿Tú sabías que a Richie le decía preciosa? Ah, claro, por eso, es lo que voy a explicar para que no haya malos entendidos. Él, yo trabajo en servicios funerarios. Él me conoció porque le vendí un servicio funerario para una persona de su familia. Ok. Por lo del COVID y todo eso, pues fue perdiendo gente de su familia. Entonces, por eso lo conozco, por eso tengo el trato. Y él por gratitud me dice así. ¿Qué te habla de preciosa? Sí. Mi tía Lupita anda muy mal. Escucha. Podemos ir adelantando lo del servicio y no creo que mi tío tenga nada listo. Lo siento mucho, si gustas, podemos empezar a checar lo de los servicios. ¿Quieres que nos veamos para darte bien la info? Sí, prefiero verte en persona. Te puedo dar un buen descuento. ¿De cuánto, amigo? Yo también quiero un descuento. Sí, mira, depende. ¿A ti darán los descuentos? No, yo no, la empresa. Depende de, por ejemplo. ¿Te lo autorizas o cómo está el onda? No, o sea, a eso voy. O sea, cuando tú te citas con alguien para cerrarlo. O que tiene que hacer uno, ¿verdad? Para sacar el descuento. No, 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 no seas así, Liz. No, 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 mira. Tú cuando pides un servicio, obviamente, tu gerente te dice, mira, sabes que este cliente si va a pagar en efectivo, dale, no sé, el 20% de descuento, el 10%, el 5%, o regálale esto. Entonces, por eso, cuando cerramos los contratos, es en persona. ¿No le puso regalado? No, ¿por qué regalado? Si él ya es cliente de la empresa, ¿por qué regalado? ¿Puedo pasar por ti? Hoy no puedo, Richi. Mis tiempos se complican. Por favor, te paso a dejar a tu casa. Ay, viene enferma la tía, la tía petateándose, agonizando y el otro, pero... O sea, ¿te sirve de chofer? No, no me sirve de chofer. Fue el día que te dije que iba a llegar tarde. Sí, pero no tiene nada que ir a la casa. O sea, que llegaste tarde por andar con el Richi. No, 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 espera, espera, no. Ese día tú me dijiste que ibas a pasar por mí, yo te dije no porque tengo mucho trabajo. Yo también estaba trabajando. Pero, o sea, ¿qué? ¿Están buscando chofer o qué? No supongas, no supongas. No, no supongo de lo que está diciendo. Por eso, escucha bien. ¿Y por qué te dio flores y chocolates? Ah, por acá. ¿Que no tiene usted esposo que le regale chocolates y flores o qué? Sí, 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 tengo esposo. ¿Y por qué chingados? Y yo lo respeto. Fue de agradecimiento cuando cerramos el trato cuando falleció la tía. Flores y chocolates. Fueron los que llevé a la casa que te dije, mira, un cliente me regaló esto. Ahorita me estoy enterando porque no me dijiste nada. No me dijiste nada. Entonces, ¿cómo viste las flores en la mesa? No, no me digas que soy menso, porque no lo soy. Yo no lo dije. Yo te dije, mira, a estas flores y estos chocolates me los regaló un cliente. Que tú anduvieras pensando en otras cosas ya no es mi problema. Y por ejemplo, cuando la gente adquiere servicios, ¿tú los acompañas? De cierto modo, por ejemplo, cuando son mausoleos y eso, si nos citamos en una empresa. Porque sí fue, mira, le dices, sí, claro, son momentos difíciles. Él le dice, ¿vas a venir tú también? ¿Era tu pariente o qué? No. Me gustaría verte en estos momentos. Yo conocí a la tía. Yo conocí a la tía. ¿Nos vemos en Zulivan? ¿Dónde empieces? ¿Qué es Zulivan? Zulivan es una sucursal de esta empresa de servicios funerarios. ¿Sí? Sí. Hay una en Zulivan en Colima y cosas así. Calle Colima. Pero eso no tiene nada que ver con que te quieras llevar a la casa. Que te dé chocolate sin darle flores. Puede agradecimiento y atención. Gracias por apoyarme en todos tus momentos y por quedarte más tiempo conmigo. ¿A cuánto equivale ese más tiempo? Ah, cuando muere la tía, yo le tuve que llevar el contrato para que hiciera uso de todo lo que venía en el contrato. ¿Y la tía se pendejo, no? No, no, no. Fui a Zulivan, a esa sucursal. Ahí lo vi. No hay nada que agradecer. Y él dice, desde que estoy solo en ti he podido encontrar ese bálsamo. ¿Bálsamo? Pues, ¿qué le embarras? ¿Qué le frotas? ¿Qué le produces o qué? No, 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 nada. ¿Qué le secretas, amiga? Mira, yo cuando lo conozco. A ver, escucha. Yo cuando lo conozco, cuando lo conocí fue porque murió la esposa de él. Él tiene hijos, muere la esposa. ¿Tú piensas eso nada más? ¿Estás suponiendo? No, estás mal tú. Tú vas por mí, tú me conoces. Ay, yo cuando lo metí a la casa con tú y la tía. Ajá, ¿qué? Ese bálsamo de paz y amor que he necesitado todos estos difíciles años en mi vida. Las cosas más complicadas y duras. Perder a mi esposa. Pero, ¿qué? Gracias a eso te conocí, maldito enfermo. Está que se haya muerto su esposa para poder conocerte. Ah, no, pero, o sea, no es de esa manera. Aquí dice, aquí dice. Sí, sí dice eso, pero no es por eso. Bueno, al menos de mi parte no lo veo yo así. Y duras de mi vida, pero, gracias a eso te conocí a ti. Y eso es algo por lo que le doy. Gracias a Dios. Gracias a Dios por matar a mi esposa. Así puedo andar de cazón con lo de los servicios funerarios. Tampoco digas eso. Si no sabes, no vine. O sea, tantos años yo nunca te he dado motivos, así que no empieces. No, será que hasta él las m***** para que puedas ir dando los servicios. Yo no, no creo. Sería muy... No, creo que ella da el servicio para que se vea el servicio. Por eso, ¿qué tal que él los m***** para que ella le cubra los servicios? Ay, no digas cosas que no son. ¿Por qué no invento eso? Y ella todavía le dice, ¿sabes? El universo nunca se equivoca. La otra también festejando la muerte de la esposa. No, no, no festejo la muerte, sino que en mi paso del tiempo, del camino, de la empresa, de todo, mi... ¿Me está tirando de loco a veces? No, no, no pines. No pines, te disculpa. No, porque no pines. Después de 10 años no pines. Mira, mira, lo que pasa es que tú lo estás tomando también mal. Hay mucha gente que yo conozco y son gente buena, con buenos sentimientos. Uy, qué bueno soy yo. Tiene mucha razón, ¿sabes muy grande? ¿Te puedo invitar a cenar? Pero aún necesito platicar con alguien. O sea, ¿tú vendes servicios funerarios o terapia psicológica? Estoy confundida. No, vendo servicios funerarios, pero... O sexuales. No, 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 tampoco. Oye, yo te veo aquí dando muchos servicios, amiga. No, no vas el paquete de la... No, no, respétame. No soy pendejo, eh. Claro, pero respétame. Yo no te he dado motivo. No, esos qué chingos son. Esos son motivos, es una plática nada más. Sí, preciosa. Llamaré para reservar de una vez. ¿A dónde iremos? Almiralto. Me dijiste que te había gustado mucho y yo me fijo en los detalles. Eres tan guaso de ese hombre. Donde cerramos el contrato. En Almiralto. Ah, y te vas a otro lado a celebrar. Oye, yo ni lo conozco. Fíjate, va a encerrar a la muerte. O sea, 10 años. En vez de que sea funeral, se van a celebrar. No, 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 no. Y esa que te la crezco, abuela. No, no. ¿10 años? ¿10 años y me has visto cómo trabajo? ¿Y a poco no conoces mi trabajo? Sí, pero te vas a celebrar todo lo que... Yo tengo que cerrar los contratos con los pies. No, estás mal. O sea, como crees. Llegaste aquí, o sea, en algún motor. ¿Cuánto llevas viéndome la cara de p***, eh? Ay, ¿cuál? Yo no te veo la cara de nada. ¿Vete a la chingada, qué? Una cosa es que no te lleve bien con mi familia. Postal Gym. ¿A poco vas al gym, amigo? No. También van los muertos allá al gym. ¿Qué bien se ve? Carita con babita. No, ese es un conocido, pero no. A ver, dime, ¿me pueden decir qué más dice ahí? Ya se me antojó. Hace tiempo que no pongo en ese restaurante. La comida. O sea, tú te vas a restaurantear con todo mundo. No, no, no. No, con todo mundo no. Nada más con los clientes cuando cierro los contratos. ¿Trabajas en cindelantal? ¿O qué? ¿Que te la pasas de restaurante en restaurante? No, solo cuando se cierran los contratos. Qué chula manera de cerrar los pinches contratos, eh. Claro, tú ya lo sabes. No, yo no sé ni nada. 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 Oye, ¿cómo me estás sabiendo eso? Ay, entonces cuando me hablas y te digo, voy a llegar tarde porque tengo que cerrar contratos. Sí, en la oficina, ahí en el trabajo. Me compré este de quisquiapar en la feria del vino y el queso. Qué rico. A mí me gustan los espumosos. Ay, que a mí me gustan los vinos. Los espumosos chilenos y le manda el picnic en su depa. Ah, pero porque me dijo la marca del vino. No, Liz, o sea, estás haciendo que dude mi marido de mí. Yo soy niña y me gustan los ligeros. No, 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 los ligeros. Los vinos ligeros, los espumosos. Sí, Liz, ¿ves? Tú también, tú también estás metiendo de tu cosecha. No, a mí. Ay, estoy hablando con Liz, no contigo. No, pues no, tampoco me ignores, eh. No, no te estoy ignorando, pero sabes lo que me gusta y lo que no me gusta. Y hasta Telegram tienes. Y luego dicen que el Telegram es de los infieles, eh. ¿Quién es Suki, bebé? Ay, no sé. Creo que es una amiga. Una amiga, el corazón. No, lo que pasa es que yo no utilizo eso. Es una muchacha. Ay, sí, ajá. Ay, amiga, es que la verdad, tú sabes cómo son los hombres. Y uno ni siquiera necesita coquetear para que los hombres ya piensen que una les está dando entrada. Exacto. Entonces tú aquí diciéndoles. Y también salida porque sale con ellos, eh. Sí, pero es para cerrar contratos. Y estas fotos, amiga. Les está entrada y les da salida. Es de una amiga. Es que mira. ¿Y este jacuzzi? ¿Y este jacuzzi? No, no, no soy yo. ¿Quién es? A ver, ¿te acuerdas que te dije que yo tengo muchas amistades? Tengo amigas, actrices de teatro y todo eso. Son ellas. Son ellas como mujeres colegas. Ay, bien. Y ya porque yo también soy actriz y no les doy mandando fotos mías desnudas en jacuzzi a nadie. Ay, no, no, pero eso es para una sesión de fotos. Ay, amiga, no te creo nada. Vamos a darte tus 500 pesos. Gracias. Para que te vayas a... Mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Para que las conozcas te voy a invitar. Para que veas. Ay, amiga. Es que ¿qué tal que me hago infiel de juntarme contigo? No, claro que no. Se pega, ¿verdad que se pega? Sí, pero tú no soy infiel. No me encontraste nada comprometedor. Yo no soy infiel. A ver, ¿y el tuyo? Aquí está bien. Ah, pues que los que chequen el tuyo. Bueno, tiene contraseña de fiel. No le muevas nada, no le muevas nada porque luego ya sé que hay... Cero, cero. Fíjate, tiene como triple contraseña. No, amiga, es contraseña de fiel. No la quieres agarrar contra el Eduardo, que él no ha hecho nada. La única que ha andado aquí de suelta y ahí firmando... Hace la palabra correcta. Sellando tracos. No es cierto, no es cierto. Así de tuya, amiga. No, 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 te voy a llevar para que veas. Oye, amiga, es que... Yo siento que si me junto... Ay, cabrón. Ay, ay. Ay. Pero son fotos que me mandan mis amigos. Chichocamos. Nos matamos, imagínate. A la madre, ni caben en la pantalla las chichocas. Ya conoces a mis amigos, ¿cómo son? Las chichihuacos. Ay, están cotorreando. Porque si saben que la chichi viene del agua, chichihuacos, ¿no? A ver. Vaya manera de cotorrear. Pero estas... Pues son hombres, ni modo que me manden un... Ay, pues sí, pero... Una Barbie, o sea, también, no inventes. Están enfermos ellos. ¿Tú estás chichando también, amiga? No. ¿Por qué a él le gustan puras chichonas? Sí, ya me di cuenta. Mira, no tengo a ninguna aquí. Pura chichona, pero chichona, chichona. No, no. No chichiteses, ¿eh? Sí, claro. Ay, ya hasta me dio pena aquí ya de estar viendo. Estas fotos, ¿quién te las manda? Mis cuates, tú sabes cómo son. No, 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 yo no sé. Vaya cuate que tienes. Bueno, o sea, digo, tengo unos amigos que se llevan pesaditos, mandan imágenes, cotorreamos, nada más, no tienen nada de malo. X. Imagínate si te mandan eso. ¿Y esta bebé? ¿Quién es? Mande, es mi sobrino. ¿Es tu sobrino? ¿No será que andas siendo bebés por tu papá, ya que tú no quisiste darle? ¿Cuál sobrino? El de mi carnal. ¿Ya estaba más chiquito? Ya tiene tiempo esa foto, o sea, hello. Ah, fíjate. ¿No va a crecer de la noche a la mañana? No. Pero era de brazos, o sea, ya tiene como dos años el niño. O sea, la mandó mi cuñada. ¿Por qué tu cuñada tiene tanta confiancita con tu cuñada? O sea, primero tus amigos y luego tu cuñada. Ponte de acuerdo. Ah, pero usted ya no te quiere justificar conmigo, ¿eh? Primero la estás cagando y yo te quiero limpiar. No, 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 no la estoy cagando, no. Sí, no. O sea, ya conocemos a las de su cara. No la hizo, sino quien chingado la paga, ¿no? No. No soy tu papel de valleta, ¿poco? No, no. Eso dices... O sea, ya la cagué con ti con Melipio, ¿no? No, 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 ya lo estoy dudando. O sea, no manches. ¿Qué estás dudando, amiga? De su lealtad. ¿Quién es ella? Ah, pero si ha hecho. ¿Quién es ella? No la conoce como... Es una amiga. ¿De dónde? ¿Cómo se llama? ¿Para las fotos? No tiene nada. ¿La estoy besando o no, verdad? ¿Cómo se llama? A mí no me vieron en ninguna foto, ni abrazada, ni nada. Sí, amiga, sí, que no te había preguntado quién era, es otra cosa, pero sí había. Pero ese amigo gay, Liz. No, pero sí había, amiga, y hayan varios. ¿Qué? O hayan varios. Tengo varios amigos gays. Entonces, ¿por qué dices que a ti no te juntas, no? O sea, no manches. Pero no así, no tan cerquita. Ay, amigos, es que ustedes no se ayudan, de veras. Pues así, imagínate. Aquí está la niña otra vez. Ah, no, es otra niña. ¿Quién es ella? Esa Béna. Sí, ella está. No, ¿será que es su hija y se la regaló a su hermana, amiga? ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Qué voy a estar regalando niños? Por eso no los tengo. Mira, tú también tienes Telegram. Pues no tiene nada de malo. También es su piel. ¡Ah! Amigobios. ¿Y esta app qué? Ni sabía que existía la de Amigobios. ¿Qué es? Pues una serie de Amigobios, yo creo. Una serie, una app. Pero no está activa. ¿Por qué la tienes? ¿Qué carga? Es de la aplicación del teléfono. Ah, y ahora resulta que el teléfono ya tiene tus aplicaciones. Ya viene con Tinder, ¿no? Ah, también tiene Tinder. Chécala, no está activada. ¿Y por qué la tienes descargado? Es de la aplicación del teléfono. Ya viene así. ¿Quién tiene ese teléfono que me puede ayudar a correglar? Ay, he revisado un chingo de teléfonos. ¿Cómo es así? Nadie viene con Tinder, ¿eh? Sin comentarios, sin comentarios. Claro que sí. ¿Por qué el mío nunca vino con Tinder? ¿Por qué se supone que dos aplicaciones de esas vienen en tu teléfono? Es que el mío es más moderno, ¿eh? Ah, picaca, pues perdóname por tener un teléfono antiguo. Yo no tengo la culpa. ¿Por qué no me compraste uno? Tienes una propuesta nueva, Facebook. Una chichona mandándole una invitación. ¿Yo si la mandé? Ella. ¿Ella? ¿Ya la contesté? No, acaba de entrar. ¿Por qué subes mucha gente a tu carro? Porque me dedico en una aplicación. ¿A qué? Soy operador de Didi. ¿De Didi? ¿Y qué relación tiene él con tu prima, Ada? Ninguna. Porque si sabes que la transporta seguido, ¿no? De repente, sí. Cuando ella sale tarde del trabajo. Y que hasta deja sus aretes. ¿No? ¿Y de qué ensuciaron? Porque dice que le preguntaste por una mancha y que él dijo que le había ensuciado un escuicle. Sí, lo que pasa es que yo me subí, obviamente, cuando yo salgo con él voy adelante y vi una mancha. Le dije, ¿qué es esto? Esto se ve algo muy asqueroso. Y me dijo, es que a un niño se le cae un helado. ¿Como de... ¿No? Se veía así. O sea, no me dices de víbora también. No, no, papi. Oye, no venden. No te enojes. ¿No se hace así? Ahorita que nos veamos, te contento. No me hagas drama, panfi. Es Ada. Sí, vamos a pasar al cajero. Estoy a dos minutos, bomboncito. Papito, en serio, quiero que no estemos mal. Yo te adoro y me encanta estar siempre contigo. Ya te dije que esas cosas que dicen no son solo ideas tuyas. Sí, pero ¿qué es lo que te pasa? Y luego dice que le duele la c*** de torta nalgada que le he hecho. ¿Qué te pasa? ¿Por qué con mi prima? Calmate, 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 calmate. Eres un poco hombre, ¿por qué con mi prima? ¿No te le haces nada? ¿Me vistes? No, pero ella me haces otra cosa. ¿Qué dices? ¿Eh? Calmate, 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 calmate. ¿Tienes una pena con la gente? ¿Tienes una pena con el ser el poco hombre que eres? ¿A ti? ¿Por qué con mi prima? ¿Sabes que era como mi hermana? Es que entiende una cosa. ¿No cuál entiende? Para que no te queden dudas de que me c*** todita. Me encanta dejártela caer toda, todita. No me puedo controlar con verte toda desnuda. ¿Qué poca madre tienes? Se me mueve la cabeza. ¿Qué poca madre tiene? ¿Por qué con mi prima? ¿Por qué ni eso respetas? Si sabes que es como mi hermana Y le regaló esos aretos que se le olvidaron también ¿Esos aretes también eran de ella? ¿Ah, sí? O sea, bien, pinche cínico, se le cayeron por ponerla de perrito, no de seguro Ay, qué gentil eres ¿Qué quieres que lo ponga ahora o qué? ¿Qué poca madre tienes, neta? ¿Y acusándome a mí que yo era la infiel? No, no voy a hablar nada contigo Ay, yo, tú con tus nalgadas y tu cero en torre, que sonudo que dejaste en el asiento Y él me estaba acusando a mí, ¿ves? Te lo dije que yo no le estaba haciendo nada mal Ahora entiendo, ahora entiendo todo, o sea, él me hizo ver la mala y el que andaba de cabrón era él ¿Qué vas a hacer con tu prima? Obviamente la voy a correr Pero ella vive en tu casa Me pidió apenas ayer que se iba a quedar una semana conmigo ¡Hijo de p***! O sea, todavía para estarse queriendo dar... Ahora comprendo todo, me decían, no prima, tú llega a la hora que quieras, yo hago la comida No te preocupes, yo me encargo de tu casa Ahora comprendo todo ¿Y crees que tu prima se va a quedar con él? Ay, ahorita no me importa si se queda con él o no Lo que me cala es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me respetaron a mí? ¿Por qué no me respetaron a mí? Ay, porque las mujeres son bien envidiosas, amiga Y luego más, es que uno no puede meter a nadie en su casa Ni sea amiga, prima, hermana, abuelita, lo que sea De verdad, amiga, lo he visto tanto, tanto, tanto Hasta en mi equipo de repente les ha pasado a sus mamás Que quieren ayudar a alguien que no tiene casa Y le terminan bajando al mareo, se terminen quedando con la casa Hay gente, amiga, que es bien arribista Que es bien envidiosa Y que ve algo, lo quiere y hace todo por llegar y conseguirlo, amiga Pero mira, te voy a decir una cosa De lo que te libro Porque hombres así no valen la pena O sea, no es algo que tú quieras cerca de ti Y luego uno también se enamora Uno perdona, uno aguanta Y tiene que llegar uno, tipo, y todavía la dejan a una Pero es lo mejor que te puede pasar Ay, perdón Ya sé que tú dijiste que no te querías enterar Y ya luego casi me todo No te preocupes, gracias Gracias por abrirme Ay, pero te prometo que vas a encontrar Es pasajero Vas a encontrar a alguien que de verdad Te va a tratar como te lo mereces Hombres van y vienen Y ya le entregaste 10 años Quédate con lo bonito Pero sácalo, sácalo de tu vida Y saca a esa perra también De tu vida, esa maldita suripanta No te merecen, amiga No te merecen Gracias Gracias por hacírmelo Ay, no, qué difícil Qué difícil que luego a veces uno Con su buen corazón Quiere auxiliar Quiere ayudar Uno quiere ser el salvavidas de todos Pero es feo cuando te das cuenta Que después de todo lo que uno hace Las personas en vez de ser agradecidas Las personas en vez de Redituar ese afecto Que les estás brindando Te dan una apuñalada por la espalda Te traicionan Quieren lo tuyo Pero no se mide en el corazón Estamos rodeados de gente envidiosa Es triste Pero es real Tengan mucho cuidado A quien le ofrecen su ayuda Tengan mucho cuidado A quien le prestan dinero A quien le abren las puertas de su casa Y ya sé que suena bien feo Pero yo no he visto tanto O sea, yo también he tenido pareja E invito a mis amigas Que se queden a dormir Y yo me voy a trabajar Y ahí se quedan Y luego son las cosas Que uno dice ¡Ay! Uno siente buena gente Y no sabes No sabes Amiguitos, provecho ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ya los vienen piernados Bien amarrados Bien amarrados Pues sí ¿Cómo están? Casados, divorciados Exnovios Quedantes El cuerno ¿Novios? Bueno ¿No qué? Sí ¿No qué, amigo? Ya nos dejaste pensándome a mí A mí ¿No? ¿Qué? Bueno, o sea, sí somos novios Ah, pero o sea ¿Sí negaste entonces a lo de los novios? No ¿A qué negaste? ¿Cuándo dije qué? No, bueno Estamos en una relación abierta Ah, ok ¿Abierta? ¿Qué? Bueno, o sea ¿Abierta la definición? O sea, bueno, estamos en una relación O sea, ¿en una relación abierta o no abierta? Yo ya me confundí Ya estamos en una relación Sí, ya En una relación Sí, ya Pero no estaban así No, sí O sea, sí estamos en una relación Bien, ya Ah, ya ¿Contentas? Ya Si es mi novia Ay, amigo Qué feo se siente Y luego tienes una pelirroja guapísima Seguramente con mucho pegue Y tú aquí queriéndola ningunear No ¿Sabes cómo es para una mujer Que no la acepten de novia así de buenas? No, es que ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Qué? Que nada más tenemos un día a la semana y ello ¿Cuál es mi ya? Y ya por eso es una relación abierta No, no, no Es que no No, me estoy sintiendo como incómoda ¿Con qué? Con ella ¿La quieres terminar? Grabando No, contigo Conmigo ¿Pero por qué? Sí, es súper buena onda Sí, se ve un buen pedo Yo la conozco y Ay, ¿me puedes regalar una foto? Sí, sí, está acá el teléfono ¿Qué pediste, amiga? Se ve bien rico ¿Quieres? Es una malteada No, mueras, yo pedí una Pero me van a traer al lado Como frappe Porque como que la hacía falta hielo Oigan, ¿y cómo se llaman? ¿Cuánto con ella, porfa? Brian Brian, típico del Brian Edna Edna, ay, qué bonita Pero me etiquetas, amiga, ¿eh? Claro que sí Te viste en tus programas ¿Y qué opinas, amiga? Estás loca y tu locura me encanta Es esa viola tan relax que tienes Quiero tu seguridad, mujer Y cómo entras a los lugares Y cómo le... Pues no creas Yo siempre he dicho que nuestro trabajo Es como el de los periodistas O sea, que arriesgamos la vida Porque, por ejemplo Nomás porque él no es violento Pero mira, aquí él tiene un cuchillo Tiene un plato Y él quiere que me vaya Está incómodo desde que llegué Pero yo quiero que se quede Yo quiero que se quede No, no, no Pero es que estás conmigo Tienes que entender Tienes que respetar Cuando estás conmigo Pero ella la admiro O sea, ¿qué te quita Que 15, 5, 10 minutos No está aquí con nosotros? Salta bien la colina No Déjame a mí comiendo ¿Está bien? Pues nada más Dame ese gusto solo por hoy ¿Qué te cuesta darme ese gustito? Anda, ¿eh? ¿10 minutos? No, pues el tiempo que ella quiera ¿Qué me des tu celular desbloqueado? ¿Para qué? Para ver si eres fiel o infiel No, yo soy fiel Porque con esto de que La relación es abierta Así que de yo no fui Fue tete Pues uno ya no sabe Yo soy fiel ¿Tú eres fiel? Confío que me es fiel Pero... Porque luego por ahí dicen Que los Brian son bien infieles ¿Por qué? No, él no Él se hace la excepción Él me ha demostrado que me quiere ¿Cómo te lo ha demostrado, Edna? No le hagas el paro Nomás por hacérselo Pues es que me complace en todo Es un amor Es un caballero Me trata súper lindo Y yo creo que con la aprobación de ella Ya tendrá que ser fiel Pero pues nada perdemos Con darles teléfonos ¿No? ¿Tú te sabes la contraseña de mi teléfono? No, no perdemos nada Pero no ganamos tampoco nada Ah, está perfecto Ay, pero pues Está bien platicar un poquito con ella Además Nunca no la hayamos encontrado Estaría padre ¿Cinco minutitos? El tiempo que ella quiera Solo por hoy Es que estamos en nosotros ¿Cuánto tiempo van a estar juntos hoy? Como una hora y media más Ay, pero de aquí dijiste Que nos íbamos a ir a mi casa Por eso Y para pasarte a dejar ¿A dejar? ¿A dejar y ya te vas? Si nomás te viene un día a la semana Y No, los fines de semana Te quedas en mi casa Bueno, pero los fines de semana Es porque no estamos nosotros Ay, pues sí Un día a la semana salimos Y no lo podemos disfrutar Ay, pero hay que incluirla Y ya nada pierdes ¿Tú sabes de qué son mis videos, verdad? No, los he visto Sí sabes Moviste el hombro Estás mintiendo No, pero no Y por eso quieres que me vaya ¿Tú sabes que ella me había gustado su video? Yo te enseñé una vez una Sí, está muy bien flaquita Pero tienes que entender Que estamos nosotros Pero no te cuesta nada Pero no ganó tampoco nada De hecho, sí ¿Van a ganar 500 pesos cada uno? No, lo necesitan Tenemos un viaje planeado Y no perdimos nada Además el dinero Pues estamos juntando para un viaje Nos sirve Está bien ¿Eso te hace feliz? Sí Está bien ¿Quieres regresar? Ay, siempre es así de mamón No, es que no, no seas mamón No seas mamón No, es que estoy con ella ¿Qué es para ti ser mamón? Pues una persona grosera Yo no estoy siendo grosero contigo Falta de educación Y yo también lo estoy teniendo contigo Yo te dije Si por favor nos permites Porque estoy con ella Eso no es ser grosero Ni ser mamón ¿Nunca dijiste por favor? Claro que sí Claro que no Bueno, me permitiría Entonces eres mal educado No, no Entonces si eres mamón No, yo no soy mamón Pero ¿Eres súper etapa? ¿En qué momento has sido mamón contigo? Ah, sí, sí ¿Y eso qué eres? Ay ¿Sí se te hace feliz? Ok Es como güey Habla bien Dale, dale Se supone que es tu novia Se supone que si solo la ves Un miserable día Al menos Le deberías tratarla Como lo más hermoso Que hay en el mundo No es miserable Complaciente El día que estoy con ella No es miserable Un día no es miserable No, para nada Porque lo hacemos de calidad Pero mira Uy ¿Qué calidad con esos modos? Pero en qué le pensaste Estoy bien con ella Yo Me importa a mí estar bien con ella ¿Y por qué le hablas feo entonces? A ella no me estoy hablando A ella Estoy hablando del trato que le das a ella A mí me vale cómo me hables Estoy hablando de cómo le hablas a ella Le estoy hablando bien Eso para ti es hablar bien Claro Y cuando hablas mal ¿Qué es? ¿Tienes que arremendarte o no? Para que me entiendas Es que no haces falta de respeto La falta de respeto ¿La estás haciendo tú? Tú al apuntarme Nos estamos apuntando No, yo te imité Ah, ok Es distinto Ok, entonces El imitar no es falta de respeto Sí Pero no digas que hice lo que tú hiciste Cuando no fue lo que hice Está bien Está bien Amiga, me cae bien mal tu novio ¿Qué? O sea, revisas el celular Reviso los dos celulares Para que ambos me demuestren ¿Vas a jugar, amiga O no más Quienes andar platicando? Yo no tengo nada que esconder Es más, se trae mi teléfono Me encanta tu vestido Cuando gustes De hecho, él me lo regaló ¿Ah, sí? Claro, el mamón se le tiene buenas gustes O sea Pues sí Ok, ¿y qué signo eres, amiga? Acuario ¿Acuario y tú? Virgo Virgo Ok, ¿con quién empezamos? Con el libro Yo no tengo problema Además, tú vas a revisar mi teléfono ¿Qué no sé? Nada más te voy a revisar un celular ¿Alguna vez llegaste a fantasear Con la idea de que te revisara el teléfono? No, pero sí lo había querido O sea, y ya en tu mente lo habías así pensado Como de si estoy con mi novio Le digo que sí, le digo que no Me quiero una foto Y quiero que sea mi amiga Y la quiera agregar en redes y todo Antonio Ay, ¿quién es Antonio? Ni siquiera sabía yo que este emoji De besos y corazones en la cara existía Pues es que solo reacciona a mis fotos No sé, nada más reaccionan a mis fotos en redes Pero si tú ves, yo no contesto Así es como de gracias Bonita, fuego Lindo día, hermosa Y ella dice gracias igualmente Y el gracias, princesa hermosa Y ella le mandó una caneta sonrojándose, amiga Es que si ya sabes cómo son los hombres, amiga Que todo lo malinterpretan Y luego, o sea, uno nomás le dice Ay, gracias, buen día Y ya los guatos ya sienten que Y eso es darle pie No, solo quiero estar O sea, me dicen que bonita es como ella Me dice que bonita Pues muchas gracias Pero por ejemplo aquí ¿Qué dice? Me como tu lengüita Ay, pero no contesté nada Le dije hola Güey, pero tienes más mensajes Trabajón de si les contestas Entonces, si ya sabes Cuáles son las intenciones de esta persona ¿Por qué le sigues contestando? Solo estoy educada ¿Por qué la tienes agregada? Porque fue una amistad de trabajo Y nada más está en Instagram Pero eso no es amistad Pues es un conocido Lo vi para deber agregarlo ¿Qué te importaría borrarlo? Bueno, ahorita lo borro Ah, por favor Sí Y siempre pasa a las 8.15 ¿Lo ves todos los días? Ay, bueno, esos mensajes ya tienen un rato No, y nunca lo he visto ¿Cuánto llevan con dos? Año y medio Pues este es de enero Pues sí, pero es solo una amistad No, es solo una amistad Pero ¿a dónde es a dónde pasa a las 8.30? Ah, es que me voy a la Alameda con una amiga Y de repente pues voy a bailar o así Pero pues Es camino a casa Daniel, ¿quién es? Si quiero ir Tú y yo Piénsalo Le dice ella A él ¿Qué es esto de qué es? Él es Daniel Mira, te voy a enseñar sus fotos Para que veas lo que yo estoy viendo Está muy escultural La verdad está feo Pero está mamado A ver, espérate Mira la foto todo mamado Dice Un genio No debate Educa al primate Y se Híjole Y luego le dice Sí Pueblear Besarte Abrazarte Salir los dos Como locos Y diciendo Que ella Es Es que sí soy fiel Pero Ah, pero sí me lo beso, ¿no? ¿Qué es esa mamada? No, no, me estaba haciendo Es una conversación muy equis Además yo luego presto mi teléfono Enfrente de mi casa hay un bar O sea que ya te la sabes Yo pensé que vivían juntos, ¿no? No Pero acuérdate que luego ¿Y a ti también te invita al bar Que está al frente de su casa? Sí ¿O es solo para los amantes? No Ah, para todos Nos lleva parejo a todos, creo Dígate Dígate ¿Sabes que luego presto mi teléfono A mis amigas Si fuese a decir una conversación de Fernanda ¿Quieres salir? ¿Qué tienes en mente? Dice ella Y él dice Tú elige Y ella Hotel No creo Ando en mis días Pero es que no Debería Donde no haya de Fernanda Ah, de Fernanda ¿Y quién chingados es Fernanda? Ay, pues una de mis amigas Y la dejó plantada para variar Pues sí Ándale Y ahí está la otra ¿Qué es esa mamada? Y le sigue coqueteando Pues ella le presta el teléfono A una de mis amigas Pero se me lo quería decirte Lo pues sí Ah, sí, no Y la cara de estúpido la tengo yo Y ya me quedo yo aquí ¿Para eso querías que viniera? O sea, era más fácil poderme decir Me estoy cogiendo otro cabrón Pero es que no es eso En serio, preste mi teléfono Yo sabía que todo el tiempo me la paso A otros, a otros Tus propuestas coquetas, corazón Dice ella Y él pregunta ¿No te gustan? Y ella dice Obvio, sí O sea, era tu oportunidad Para ponerle un alto Fíjate, fíjate Lo único bueno que voy a sacar de esto Es de que te voy a mandar a la chingada No, pero ¿por qué? De 500 pesos Nada más Nada más Se nos parece uno de mis amigas ¿Quieres ver una peli? Peli, café, caminar y bobear Un beso, abrazarte Ah, no, eso no, ¿verdad? Jeje Y más ahorita que ya no eres tan prohibido Porque ya no es tan prohibido ¿Qué lo hacía prohibido? Es que desconozco esa conversión ¿Estaba casado o qué? No No Qué hermoso Qué hermoso darme cuenta Tú sabes mis horarios Ay, qué hermoso Y sabes tus horarios Así te vas a ir a la chingada de mi vida Pero es que ¿por qué? Andrés ¿Quién es Andrés? ¿Quién es Vichy? ¿Por qué no me mandas WhatsApp? Yo a ti ya te hubiera robado Ya, ya con eso, ya Con el primero Te veías muy bonita Y me gustó mucho tu espalda Y es neta No me van a dejar besarte Mamando No, yo te soy fiel Es en serio, por ejemplo Solamente me están haciendo comentarios Pero yo no Ah, comentarios a ti Pues el primero no es la conversación Ni la voy a aprender Ah, tú estás escribiéndolo ¿Qué es esa pendejada? No, yo presté mi teléfono Para que escribieran de ahí Pero que yo no ¿A quién se lo prestaste? A una de mis amigas ¿Cómo se llama? Fernanda Márcale Es que está trabajando No me digas Ándale, ándale ¿Qué pasó? Está trabajando ¿En serio? Sí ¿Sí? Ok Y lo peor de todo Es que gracias a esas Ya terminas Ya, te vas a ir a la chingada ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Qué quieres que haga? Pues es que conviene ¿Date una oportunidad? Pues sí ¿Y ahora estar expuesto A lo p***o? ¿En serio? ¿Qué haces? Echa bolita ¿Te hago compañía? Va El Jordan Sube una historia Y tu suegra Le comenta Yandel Entre Bryans Tiene como 15 Bryans aquí Te lo prometo Todos escriben distinto Pero todos Changuitos ¿Quieres terminar ya aquí? ¿Y ahí nos haces la chingada? Agarra tu p***o celular ya Es más que suficiente No mames ¿Por qué no? Es suficiente Va a ser cuando revisemos el tuyo también No, no tiene ni madre No, falta el tuyo No, no quiere subir ¿Qué es esa mamada? No, falta el tuyo Para otros 500 ¿No? ¿Lo quieres revisar? Pues sí Ya que a mí nunca me das la contraseña Y ni te la daré Y ni la tuviste más bien Ay, ¿cómo que la tuve? Oye, ¿te gustan las mujeres? Tengo una amiga que se queda por ocasiones en mi casa Ni se almohadan Ni se comparten la almohada Cenas ricas ¿Qué le conoces? La usas de almohada No, nada más tengo una cama ¿Me puedo quedar bien en tu casa, bebé? Las veces que quieras ¿Gaby? Es mi mejor amiga Tú la conoces El Brian sigue ahí Ah, no O sea Hija de la... ¿Y qué le contestaste? Dime Que no te hablar así Yo hablé con ella en persona No, en el mensaje ¿Qué le dijiste? Ay, pero es que lo hablé en persona Le dije que te respetara En el mensaje ¿Qué le dijiste? Mira, otro Brian Vente para ir a la casa No, ese es él ¿Este es tú? Ese es él Ah, soy yo Ah, mínimo Hasta que salgo Pero de todos los Brian que vi Este es el... Ay, amiga Pues que te digo Ahora yo voy a pedir Que me revisen mi celular Sí Para darte toda la madre Y te dan la contraseña Yo no quiero desbloquear ¿Para qué? Tú y yo ya no somos nada Ya me vale madre Yo yo quiero desbloquear ¿Para qué momento? A la chingada Mira, mínimo Voy a recuperar lo que gasté ¿Qué? Ten, amiga, tu celular Cada pendejada ya que escribes Ya es totalmente extra Ya me vale madre Ya, para mí ya te fuiste Pero... Pero es que no Podemos hablar las cosas Para mí ya te fuiste a la chingada Ya, ya, ni madre Ni madre Ay, Karen ¿Te vas tú de aquí? ¿Tienes el dinero? ¿Te vas a la chingada? ¿Qué vas a revisar? Natilu ¿Quién es? Le manda sus... ¡Ay! Sus fotos del... Del telegram La maybe.rose ¿Qué es eso? Pues las fotos que te mandan En tu trabajo mandan En estas fotos Ositos ¿Quién está en este grupo? Buenas noches, osito Son de los grupos Que se ven en Instagram Te mando un besotote Son los grupos de Instagram Ajá, y la que tenía que esconder Algo era yo, ¿no? María José Ajá Ve, ahora yo me voy a quedar Como el... Telegram Ahí subo muchas cosas Uy Yo no sabía que en Instagram Se permitían estas cosas ¿Por qué tienes esas fotos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Que son del grupo ¿Entiendes? Pero son todos los grupos Actual Se me fue al dedo Y lo guardé No lo estoy guardando Son de los grupos Son de los... Yo no les digo Que lo manden, ¿no? Espérate que siga checando mejor Que lo siga checando Ya, o sea ¿Qué chingados se puede hacer? Pues no Ah, pues no ¿Por qué no? Pero si todavía tiene salvación O sea, ¿cómo se va a dar Salvación de qué? Ay, claro que no ¿Salvación de qué? El hecho de que ofreste mi teléfono No quiere decir que... Telegram Telegram Blog del narco Perversión Yo no me meto Le gustas a una chica Te muestro a ella Son de las mamadas Que te mandan de Telegram Brian 27 Ciudad de México Leo Matchbot Es uno de... Le gustaste a Chantana María García O sea, pero ¿cómo es un perfil en Telegram? No entiendo ¿Cómo funciona? Tú me dijiste que no tenía en Telegram Es una pendejada que sale de ahí de los bots No, tú me dijiste que no tenía Ahí dice que son bots Tú me dijiste que no tenías esa aplicación ¿Y Camila? Camila.trans O sea, hasta enfermo con los hombres o mujeres ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Trabajando y tú En casa los martes descanso Ando cachondo Pero te cotizas ¿Dónde estás? Bueno, ok Vamos a... Ah, mías Ah, que no mames Eso no, que son de los bots Ah, no, lo mandaron en el grupo Son de los bots ¿Cuándo te veré? ¿Cuándo puedes? ¿Quién es ella? Que te manda tantas fotos ¿Qué es? Esta china que te saca la lego Y que te enseña fotos ¿Quién es ella? Pues es una amiga Es de trabajo Es de Guanajuato, ¿no? Es de trabajo Una de Colima, otra de Guanajuato ¿Y ella? Ah, esa sí es de trabajo ¿Y ella? No puede decir ¿Y ella? Ah, pues son de las que mandan El único que tiene un box ¿Qué grupo? ¿Qué grupo? ¿Y este chichis? Ya los borré Brian, ¿es en serio todo esto? ¿Tenías el teléfono? ¿Y esto? ¿Esto? Ya los borré Ay, no sale como borrado, ¿eh? No, no sale como borrado Que ya borré el grupo Ya borré el grupo ¿Y el ticket de qué fue? ¿De la prueba de embarazo o de los condones? Ay, luego hasta le deposita para el Walmart Y todo ¿De qué fue? De la prueba de embarazo De los condones ¿Te trabajas en Walmart? Depositándole a la gente Sí, trabajo en Walmart O sea, le llevo a la contadoría a Walmart Ah, mira Y apenas me vengo a enterar Cuando yo salí ¿Y esta foto de tu ¿Quién se la mandaste? ¿O de quién es? ¿Esta no me la mandaste a mí? Yo te la iba a mandar ¿Esta no me la mandaste? ¿Esta es de él o es de las chicas trans que le gustan? ¿Esta foto no me la mandaste a mí? ¿Ya? ¿Mira amigo? ¿Ni cabe en el teléfono? ¿Y esas chichitas de quién son? Ay, miras no Miras no Ya, ya, ya No, ahora que revise el WhatsApp Quiero ver su WhatsApp ¿Quién te manda esas fotos? O sea, con las fotos me quedan... Que son de un grupo ¿Cómo se llama eso? ¿Qué parte del grupo no entiendes que son del grupo? Ya no tengo el grupo, ya lo borré ¿Y esta quién se la manda así? A mí no me la mandaste a ninguno de esos ¿Te agarraste el pilín con el zíper cuando eras niño o de qué es esto? ¿Qué? ¿Es como una cicatriz no o qué es? No ¿Es una cicatriz? Atiéndete entonces, si no es cicatriz Eso no es normal No puedes andar ahí teniendo... ¿A quién le andas mandando a tu papá? Ya, ya, sabes que ya No, ya no, ya no, ya Ahora que termine Que termine ¿Y entonces eso para que te vayas en el grupo? ¿Para qué? Si le tomo ya, nos fuimos a la chingada tú y yo ¿Nos fuimos? ¿Por la chingada? No, esperate que termine Carmen, de peso ¿Esas cosas aquí se las mandaste? ¿De qué? No quiero que te enojes Nos quedamos de verla otra vez No platicamos Te puedo decir Que con la salud de un hijo no se juega Si es una de mis amigas Ahora yo ya no puedo tener amigas ni nada Pero ¿por qué habla de la salud de su hijo? Ve, ve, ve las mamadas que estoy hablando Y en tu boquita, mi perrita Y hay que hacer un trío porque tú sola no aguantas, mi perrita Ay, espere Díjale primero qué es lo que está pasando Que lo siga revisando Quiero que te vengas en mi c*** No Te daré tu chau chau perra Solo te va a faltar de tan duro que te daré Te voy a dejar rosado No, a la chingada te vas ¿Eso es lo que querías que ella se acercara con nosotros a chingar todo? Yo no ando mandando mis fotos No, pero te deja Báñate bien que hoy te doy por a O sea, ¿no puedes atender una y tienes un chingo? Cuando deje a tu socia paso a darte mi c*** Que tanto te gusta ¿Quién es ese? Me hacen falta unas cachetadas ¿Cómo que mi amiga? ¿Cómo que mi amiga? ¿Está con mi mejor amiga? Sí, y cópeme porque tú ¿Cómo ves? A chingar a su madre ¿Cómo ves? ¿Te vas a chingar a mi casa? ¿Ya me puedes dar una celula? ¿Tus cosas se van a terminar en el bote de la basura? Quédatelas, quédatelas Quédatelas a la m*** Quédatelas ¿Ya? Oye, ¿cuál es el modo diablo? ¿Cómo? ¿Cuál es el modo diablo? Porque vio a la que te estaba ahí diciendo que hay un modo diablo activa ¿Es en serio? O sea, hasta mi mejor amiga no respetó mi casa, ¿o qué? Hola, amiga Pues dice que era Gaby ¿Cuál es Gaby? La que se queda conmigo en mis casas ¿La del Didi? Sí O sea, que ella era la que le mandaba fotos también Pues sí, pero creo que hasta fue en mi casa ¿La de esa cobija en tu casa? Pues sí, esa cobija era de mi casa ¿Qué vas a hacer? Es que no sé si Sí lo quiero Y todavía sé que podemos salvar cosas Ay, amiga No te dejes llevar por el tamaño de su berenjena, amiga Hay muchos más No, pero es que todavía O sea, los dos nos equivocamos Todavía se puede salvar algo Bueno, esto sí Porque los dos andaban de suripantos O sea, a lo mejor abrir la relación Como él decía O sea, que vas a perdonar a tu amiga y todo No, a mi amiga no Pero pues aquí La falla fue de los dos Entonces Pues yo creo que sí podemos Irnos a terapia No sé, remediar algo Órale Bueno, amiga, pues Pues suerte Tu teléfono Se llevó mi cartera Entonces Tengo que ir a buscarlo Guau Eso sí que no Lo veía venir Pero bueno Todos los días Gente se perdona Todos los días Gente es infiel En este momento Hay miles de personas Siéndole infiel A sus parejas Y también Hay miles de personas Perdonando Una O la segunda O la tercera Infidelidad ¿Ustedes Perdonarían Una infidelidad? Porque es que yo digo A ver Si los dos queremos estar En la misma sintonía De aquí Con mucha gente ¿Por qué no lo hablamos? ¿Por qué no lo solicitamos Desde un principio? O luego también está la parte De que yo quiero ser infiel Pero no quiero que Ella o él Me sea infiel No sé Como que Aunque ella esté dispuesta A perdonar Yo siento que Él no va a estar dispuesto A perdonarla a ella Así funciona la vida Es gracioso Porque es real Amigos Por doloroso que parezca Hemos llegado al final De este episodio Yo sé que nos encanta Ver drama Y no estar ahí Pero créanme Cuando les digo Que no es nada Igualito Verlos en la comunidad En sus casas Con sus amigos Con la familia Hasta risa nos da ¿Sí o no? Yo lo acepto Porque también yo Cuando veo los videos Me da risa Pero cuando estamos aquí Cuando estás tú Siendo expuesto Ahí no es tan divertido Pero bueno ¿Ustedes qué opinan? Dejen aquí abajito Sus comentarios Que yo les voy a estar dando Un corazón Recuerden seguirme En mi Instagram Me encuentran Como Lizo Rodríguez Oficial Suscríbanse Y activen la campanita De las notificaciones Nos vemos en el siguiente Chismecito Perdón En el siguiente episodio Adiós